¿Qué es la Estrategia de Reactivación del Sector Cultura en Movimiento? En el marco de la Estrategia de Reactivación del Sector Cultura en Movimiento, hemos lanzado dos convocatorias por un monto de 17 mil millones de pesos. Comparte lo que somos y Jóvenes en Movimiento. A través de Comparte lo que somos, alrededor de todo el país, gestores culturales y artistas podrán aplicar para proyectos culturales, patrimoniales y artísticos. Como personas naturales, por un monto máximo de 2 millones de pesos. Y como asociaciones, colectivos de gestores culturales, organizaciones étnicas, entre otros, hasta por un monto máximo de 20 millones de pesos. Con Jóvenes en Movimiento queremos brindar oportunidades para que los jóvenes alrededor del territorio de Colombia puedan seguir impulsando sus proyectos culturales. Es así como a través de la convocatoria Jóvenes en Movimiento apoyaremos a través de diferentes tipos de beneficios económicos directos. Para agrupaciones o colectivos artísticos, de máximo de 2 personas, 5 millones de pesos. Para colectivos entre 3 y 6 integrantes, 10 millones de pesos. Entre 7 y 10 integrantes, 15 millones de pesos. Y para colectivos y asociaciones de jóvenes que desarrollen proyectos culturales, de más de 10 integrantes, hasta un monto máximo de 20 millones de pesos. De esta forma, queremos que la cultura se siga reactivando a lo largo del país, aportando beneficios económicos directos para nuestros artistas y gestores culturales. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.